El viejo mío Le ocupó el viejo mío Yo fui a buscarlo para que firmaran las cuentas porque nadie sabía, ni ninguno de los primeros sabía firmar ni yo tampoco para que le fueran a cobrar las cuentas cada dos meses pagaban pero ganaban a 300 pesos por noche en ese tiempo a 300 pesos por noche que eran 300 mil pesos hoy en día que ustedes saben muy bien y en ese tiempo estaban las cosas raras La cumbia solideña se caracteriza porque hay un... en la tambora sobre todo ¿De dónde nació ese golpe? ¿Ese ritmo de dónde nació? ¿Usted dónde lo... ¿De dónde lo adaptó usted? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién sacó eso? ¿Quién le interesó eso? Ese ritmo de... de ese... ¡Pajarito de tambora! Yo iba en... Santa Marta, en Cénega en Cartagena los negros... no sé de ahí para acá porque... cogimos unos otros no sé Ustedes tienen influencia de otros pueblos y de negros el ritmo... el ritmo... ahí... Ustedes... eso se lo aprendieron viendo un golpe de... de otros lados por ejemplo... ese golpe le llaman por aquí aquí arriba... bajo la planta el trotero que tenemos de un trotero que estamos hablando que hablé ahorita... Antonio Lucía Pacheco muchos... muchos... muchos milleros por aquí... señores de la edad suya hablan de él... él era el famoso... él era el mejor trotero... Antonio Lucía Pacheco el que año entró a la cumbia... él estaba pegado... pero... 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 el papá de Javier... el que está... el que está... ahora en la... con Checo pero entonces... Antonio Lucía Pacheco era el mejor trotero que... que... que Diosmán... no... fue el mejor... Diosmán... el papá de Javier... la aprendió con... con... el otro... entonces... este Javier... la aprendió... se recogió todos... de... de... de papá... después... de los que tocaban... Diosmán... Diosmán... de los mejores... había dos... porque... antes... las cumbian... dos troteros... ahora... nada más uno... porque... el uno se cansaba... y... entonces... se... porque... antes... las bautas... le subían... para... ahora... nada más... lo hacen... no... los troteros... se... 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 lo... me dijo... resolver... en... toda la... en... toda la... 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 Buenas noches, ¿cómo está? ¿De dónde sacaron ustedes ese golpe, maestro? ¿De dónde lo sacaron? De los generos que venían cuando el carnaval. ¿De dónde copiaron ustedes? De los primeros, se inventó el congo grande que tocaba el congo grande. De ahí el viejo mío lo tocaba. ¿Quién era el primero que tocaba el congo grande? No, lo de la danza. De la danza que todavía... Pero ellos venían de afuera, ellos venían de afuera. No, esas son de aquí. Eran conmemoros de congo, de danza, de torito y de rabato. ¿Qué le llaman el torito? ¿El torito que le llaman ustedes? La danza, el torito. La danza, el torito. Eso que es el torito. ¿Cómo se llama este ritmo, maestro? Torito. Torito. Entonces hay torito, congo y garabato. ¿Cuál es el garabato, maestro? Es el que le expulsa ahora es el garabato. Maestro, hay una confusión entre chandé y garabato. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso? Chandé. ¿Cuál es el chandé para usted? El chandé si no... Casi no le hablan de Dios, no. Eso era un ritmo que usted dominaba. No nunca dominaron ustedes. Maestro, por ejemplo, y te olvide cuando la cubia soleña grabó, te olvide. ¿Qué ritmo le pusieron a eso? Te olvide sobre eso, maestro. No recuerdo bien eso. ¿Pero cómo? ¿Usted lo grabó? Te olvide. No, yo no lo grabé. ¿Puede estar en la cumbia soleña, maestro? Yo entré a tocar, justificadamente, de 17 años. Y tengo 76. ¿Tú tienes 60 años de edad? Desde chiquito yo empecé a tocar llamador. ¿Usted tiene 60 años de tocar en la pinta? Yo empecé a ver, a la rueda de la cumbia, para combatirme con los músicos y por todas partes. Pues desde la edad de 7 años. Desde la edad de 8 años yo tocaba llamador. De Maraca, Guate y todo. Maestro, ¿qué diferencia hay entre cumbia y cumbiamba? Cumbia porque le dicen cuando se va a tocar con la esquina. Hay cumbia. Viene lo mismo, cumbia o cumbiamba. La diferencia es, no sé por qué digo. Y en el discurso reparteco y una de allá del barrio de San Antonio, que se llamaba Manuelito Montero. Pero cuando nosotros íbamos a tocar las ruedas de cumbia, porque las ponían aquí en una esquina o en la otra, eran ruedas que hacían. Hombre, esta parte está tocando la cumbia soleña, vamos para allá y dejaban aquella cumbia solo. Porque habían buenos roteros, buenos músicos. Y los músicos, fíjense. La verdad, no es medio serio porque uno lo ha enseñado a los nuevos a tocar el ritmo de que son verdaderamente folclores. Pero no es. Ya les digo, todos los cumbiambelos que hay en las marmorallas de cumbia que hay aquí en Soledad y en Barranquilla, más bien tocas son las cumbias de... ¿Usted recuerda? No esperan. No esperan. ¿Usted recuerda? Cada página distinta que uno conoce, esas son inspiraciones de ellos. Maestro, ¿usted recuerda? Pero la mayoría... ¿Cuántos discos ha grabado la cumbia soleña? Que me han grabado como ciento veinte discos. ¿Biscos? ¿Ciento veinte discos? Que buscase un poco de millones de pesos para poder pagar el estudio y mandar hacer las... Pero como él siempre... Yo lo jodo caráctico. Entonces yo digo, voy allá a Andrés, que aquí yo cogí de los veinte, los treinta. Ah. Y yo me quedo así. Y del mejor lado era la regalía. Maestro, en el ambiente musical se habla... Se dice que Frank Mejía ha sido... O sea que ha abusado, pues, de los músicos y todo esto que ha sacado mucho provecho para él. ¿Usted cree que...? Mucho provecho porque él ahí ya se cono. ¿No? Usted sabe que todo el director, el que maneja un grupo... Ya... Nunca le dice a uno... Yo hice contarlo por tanto. Lo puede hacer un toquecito el lado, con un millón. Ajá. Y el mejor, ¿no dice? Claro, también. También, también. Como él es jefe. No puede uno... Pues, que él no ha abusado. Usted, en su época joven, escuchaba que había cumbia y son. O solamente cumbia. No, solamente cumbia porque en ese tiempo... No había... Íbamos a tocar el sol de cumbia. Pero eran distintos. Habían cumbias lentas y cumbias un poquito más rápidas. Ajá. Y ahí, de ahí para acá ahora... Las cumbias son... No es de ahora, más rápidas. No. Y nosotros, la cumbia solínea, ha sostenido la... El... 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 Cleanse. Y que, de nuevo, hoy, ¿no está? Por supuesto, y que Soledad es la cumbia que... Mejor representa a todos estos municipios. En la cumbia. Señor, Soledad. Porque aquí... Una vez, mucho, más de año hace, mas, a poco, que hubo un concurso de cumbias. Y... Hay muchas cumbias más buenas... Los sobrinos míos que eran el año pasado en el primer puesto, son unos barcelotes. Mi nieto es el papá mío, sobrino mío. Yo vi en Cumbia. ¿Ustedes con el tambor alegre le llaman algunos códigos? Por ejemplo, abierto, quemado. ¿Usted maneja ese tipo de lenguaje? No, no, a veces. ¿Cómo le decían los revuelos? ¿Traba? 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 Bueno, la traba en el sol. ¿Cómo es la traba? La traba. ¡Traba! ¡Traba! Pero aquí no le decían revuelos, no. Solo traba. ¿Tú no le decían a este modelo? ¿Traba o qué? ¡Trabate! ¡Eh! ¡Un revuelo ahí! ¡Un revuelo! ¡Un revuelo! ¡Un revuelo! Pero el viejo mío tenía un modo que abría las manos. ¡Un revuelo así va! Pero antes no, antes la cumbia era recogida. A ver si usted como define la cumbia, para usted que es la cumbia? La cumbia es una cumbia que... El nombre es ese, la cumbia. Si vamos a tocar una cumbia es una guacherna. Dicen cumbia, eso es. Hay diferencia entre cumbia y guacherna? Si, uno va a tocar a la guacherna con la fiesta. Por lo menos, ahora en la batalla de flores, en la guacherna que es el... La tambora, usted impuso estilo? O usted aprendió de otros tamboreros? De donde sacó esos pases? No, yo vi el viejo mío que tocaba la tambora. ¿Cómo? Medio replicado. Padre, yo podría tocar la base de la cumbia. Yo tenía un estilito ahí, el mismo rebuque. Si. En el que no tengo palos. Si, la cumbia. La base de la cumbia. Si. La base de la cumbia. No. 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 el tapón alegre, está retrucando también su vaina, entonces yo doy y después sigo yo el registro. Él va con el son de la cumbia lenta y yo empiezo a registrar. La cumbia lenta y yo empiezo a registrar. Ok, la base de la puya maestro. La puya. ¿Quién impuso este ritmo? La puya loca del papá de Javier Jiménez. Él fue el compositor. El autor de Javier Jiménez, el papá del que está con Chico, de Javier. ¿De dónde sacaron ese golpe maestro? ¿De dónde lo sacaron? Ese de aquí, de la costa de Soledad. ¿Cuando ustedes grabaron eso sabían que era un buyerengue? Sí, un buyerengue. ¿Y ustedes sabían que el buyerengue no se toca con tambora? ¿O eso fue algo? Siempre se ha tocado con el buyerengue. El buyerengue con la tambora. Se ha tocado todo ese buyerengue, la matía, la puya loca. ¿A qué le llaman jalao o corrido? No, no, ese es puya loca. ¿Cómo toca usted un corrido o un jalao que dicen? Eh... ¿Así siempre? ¡Pum! 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 El gallo giro, vamos a ponerlo. El gallo giro es más rápido que la puya loca. El mismo, pero más rápido. ¿Qué parte es de Chivo? Ese es Chivo. 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 Era diferente a la marre. Era diferente a la marre. Hay una confusión entre el chandé y el garabato. ¿Usted conoce algo sobre eso? El garabato, sí. Podría decir que el chandé hay diferencia al garabato. Dios mío, tocaba el garabato y no sé, no me acuerdo si tocaba el chandé. Esa vaina hay. Ahora, un poco de músicos tocan ahora el chandé ese porque lo han oído un disco. Yo toco más la tambora. Yo empecé con la tambora grande. ¿A la tambora también le llaman bombo? Le llaman bombo. Pues es la tambora. Pero antes, bien con el bombo. Aquí en el Atlántico, la tambora hace un solo golpe de pum. Y en otras partes hacen dos. ¿Usted cuál es su estilo? La base de la cumbia. Cerrado. La base de la cumbia ese. Un golpe en replicado ese. La base de la cumbia. Gracias por ver el video.